Mi Amiga Impadecido, aquí se la estoy cuidando Los cheques de aquel amigo, yo me los ando gastando Y cántele conmigo, compa Gavino García Por eso ven mi cartera, bien repleta de dinero Tomando por donde quiera, gozando como yo quiero Y le dijo que se fuera, si él sabe que soy mocero En mi toco nada y el año, a diario me ven paseando En la agencia me latiaron, las letras estoy pagando Mi socio tengo atareado, en el norte trabajando El dinero americano, vale en patria mexicana Por eso mi socio a diario, con esfuerzo se lo gana Su vieja la vi en Huétamo, abrazada con Arana Y no se me raje a Arana, viejito enamorado Si ha visto la cuerda doble, aguanta mal los calones Y la vieja con dos hombres, disfruta mal las pasiones Si alguno se encuentra ausente, el otro se lo repone Yo soy el socio de usted, aquí lo estoy relevando Desde ese día que se fue, su vieja la estoy cuidando Si los guaches dan porque, les pego de vez en cuando Un saludo pa' mi socio, él sabe que es cosa cierta Siga trabajando duro, su vieja tengo contenta Cuando le mandes dinero, se lo pones por electra